Baila, que no se acabe la noche más, baila. Vamos a ver este material. Las carteras. Especialmente. Hola, mi nombre es Pablo. Bienvenidos a una experiencia alrededor del mundo. Hoy nos toca visitar el Departamento 3, Cordillera, la ciudad de Emboscada, capital de las canteras. Acompáñenme a vivir esta experiencia. Bien, chicos, con el permiso de la familia Picapiedra, Pablo y Pedro, Pedro y Pablo, quiero mostrarles esta maravilla que tenemos acá de fondo, que es la cantera. Así como viene la tarde, tiene su cantera de talentos, yo tengo la mía, que es la cantera acá en Emboscada. Tenemos una de las piezas que los señores van quitando de lo que sería la piedra madre. Parece que esta es una piedra gigante realmente, única en su especie y está en peligro de extinción. Bien, chicos, no estoy haciendo cacá ni nada por el estilo. Este no es un baño, es un santuario, un lugar, un rincón donde podemos venir a meditar, a orar y a relajarnos. A mi espalda está Keop, Kefren y Miserino. No estoy en Egipto, estoy en Emboscada. Y son unas réplicas de pirámides que se hicieron gracias a unas personas que vinieron de San Paulo. Miren lo que es espectacular, la experiencia en Rie, esta vista que estamos disfrutando acá en este lugar, acompañados de este sol maravilloso que está irradiando aquí en este lugar. Pueden venir a visitar cerquita de Asunción, en Emboscada. Bien, ahora estoy en la plaza, una plaza muy linda, bien cuidada. Plaza de la Amistad, acá en Emboscada. Especial para venir a tomar un rico tereré, leer un buen libro. Hace acordar a Natu González en su época de placera. ¿Por qué no? Patio Uruguay también, ¿eh? ¿Quién nos placeó en su vida? Placeras y un placeros, vamos a saludarlos. Así es que gentilmente nos levantan la mano. La nueva era de la televisión, flow de personal. ¿Cómo están chicos? Bien chicos, de esta forma cerramos la visita, la excursión, la experiencia acá en Emboscada, esta hermosa ciudad turística que tienen que venir a conocer. Y más con este lago, de fondo, de forma de postal, de cuadro, cerramos esta experiencia. Gracias a Raúl Caballero en Cámara, Petit Ortega en Producción. Les saluda Raúl Vago. Esto fue Amil Quilombo, del Mar, para Viva la Tarde. Bienvenido.